En Chaos and Road son capaces de servirte en una bandeja cualquier animal que se arrastre por el suelo. Y no quería perderme la posibilidad de ver la cara de Francisco Javier probando tan peculiar oferta gastronómica. Mira, acá hay rana o sapito, mira. Sapito. Ay, con chalarura, no, eso no me gusta. Hay una arañita. No. Arañita, gusanos varios. No, me muero. Grillo. No, me muero comerme un grillo, no, chao. Pero por qué la gente se come esto acá? Que es pura proteína, Francisco. ¡Hola! ¿Cuánto gusano? ¿Cuánto gusano? ¿Cuánto gusano? ¿Cuánto gusano? Ah, ochenta, ochenta más vale el frasquito. ¿Puedo? Es una avenida. Toma. Ah, tú puedes elegir lo que quieras. Ya, entonces hagámonos un platito con un chupira. Sí, pues. Mira, ponle una ranita. Ya. Ponle una ranita con un par de... ¿De gusanos? Un par de baratas. Me puedo morir este quitario. Para sazonar un grillo. Un grillo. Ponle una, una larvita esta de gusano de árbol. ¡Ay! Ya. Y dos lombis. Con eso estamos. Mira que le echó. Alcor. Ah, salsita con una... Soya. Soya. Ya, échale de todo nomás porque... Ahí nomás. Sí, póngale, póngale. ¡Bien! Gracias, Diego. Gracias. ¡Salud! ¿Te levantaste? No, yo no. No me gusta. Yo no le hago. Un gusano. Pero Jorge creía que yo me iba a acobardar. Obvio que soy de la idea de que en esta vida hay que probarlo todo. No me cabe duda, Francisco. Así que nos sentamos, nos pedimos un par de tragos y comenzamos a disfrutar nuestro petito. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Pásalo con un poquito de... Ya. Pásalo con un poquito de... Me voy a comer la cabecita. Tú te comí el sapo y el gusano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud!